Hola, bienvenidos a CityPod nuevamente. Estamos aquí con Alexander Molina Cabrera. Él es doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, actual presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros Mecánicos, eléctricos y ciencias afines. Y actualmente también es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica quien ha sido ganador de múltiples premios a nivel nacional. Alexander, bienvenido. Muchas gracias y bueno, aquí con entera disposición de conversar sobre temas importantes para la ciudad y para el territorio. Bueno, Alexander, usted ha trabajado con todo el tema de las energías renovables, también viene trabajando con el tema de la actualización de las empresas en la industria 4.0 y también ha venido trabajando con todo el tema de ciudades inteligentes, que es un tema que también aquí nos compete porque de eso se trata también los temas que hemos desarrollado. Quisiera que nos ampliara un poco en qué se ha basado su experiencia aquí en Pereira, de dónde es Alexander, quién es Alexander, por qué estar aquí en esta ciudad, por qué elegir la ciudad de Pereira. Bueno, iniciando por el origen, yo soy de Florencia, Caquetá, vengo de una familia trabajadora que nos dio una oportunidad de vincularnos a un colegio técnico. Ese colegio técnico se llama el Instituto Técnico Industrial y ahí fue donde tomé pasión por los nuevos paradigmas tecnológicos y organizativos. Era muy interesante para nosotros ver procesos de automatización de nuevas máquinas, nuevos elementos que estudiábamos inclusive con revistas que eran de aquí de Pereira y conseguíamos también muchos elementos, dispositivos justamente de la ciudad de Pereira. Yo fui convocado, o gracias al puntaje que saqué, fue uno de los mejores puntajes en el bachiller, uno de los mejores puntajes de mi departamento y participé del programa de Ecopetrol para los mejores bachilleros del país y a partir de eso pues pude acceder a una beca que me permitió estudiar en cualquier universidad. Pero pues Bogotá me asustaba realmente, yo era un niño de 15 años que estaba tomando una decisión alrededor de dónde hacer mis estudios superiores. Me apasionaba la ingeniería eléctrica más que otras, trabajaba en eso de hecho. Y fue así como busqué en las cartillas que nos entregaban, unas cartillas un poquito gruesas que mostraban todas las carreras que habían en el país y me llamó la atención en ingeniería eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ahí recuerdo mucho el acompañamiento de Daniel Mercury, que es de aquí de Pereira, de su mamá, doña Matilde Posada, que me acompañaron en todo el proceso y con quienes compartí el inicio de mi carrera. Fue como la familia acá. Exactamente, sí, fueron mi familia, me acompañaron acá mucho, me abrieron las puertas y a partir de eso inicié los estudios, después hice la maestría en ingeniería eléctrica, me gradué en menos de los dos años que duraba la carrera, hice mi tesis muy rápido, estuve ganando unos premios, unos reconocimientos por mejor proyecto de grado, publiqué en artículos, en revistas internacionales y en congresos y eso me abrió las puertas a la docencia en la Universidad Tecnológica de Pereira porque todos estos pergaminos me permitieron ganar el concurso de méritos por el cual fui vinculado de planta. En el 2005 fue el concurso y en el 2006 inicié como profesor de planta, es decir, tenía ahí 22 años, más o menos, estaba ahí 24 años tal vez y ya era profesor de planta de la Universidad Tecnológica de Pereira, una de las mejores universidades de la región. Bueno, Alexander, ahorita me comentabas que hiciste también un intercambio, cierto, en Francia específicamente y que ahí hubo como una transformación, digamos a nivel personal y bueno, vocacional también, que marcó una pauta. Háblanos un poco de eso que viste y de esa experiencia que tuviste. Sí, justamente hay algo valiosísimo que valora uno en el exterior y es la capacidad de trabajo y de resiliencia que tenemos los colombianos. Claro, uno en el día a día hace esfuerzos, se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde todo el día, están múltiples actividades y yo inicié mi doctorado en la Universidad de los Andes con expectativa de permanecer en Colombia. Eso también fue gracias a una beca. Presenté unos temas de investigación y estuvo súper bien. De 1.200 quedé como de 80 y algo más o menos y pude acceder a la beca. Eran pocas en ese entonces. Inicié mis estudios y se pedía un intercambio por fuera del país. Ahí llegué a Grenoble en la frontera con Italia y con Suiza cerca de los Alpes. Justamente comentaba que el Tour de Francia pasa frecuentemente cada dos años por Grenoble y me tocó el Tour de Francia en ese momento. Y bueno, lo que conocí de la gente ahí me mostraba que con un menor esfuerzo, pero que era de manera colectiva, se podía transformar el ambiente cultural, social y empresarial de la región. Es una región muy productiva, es una región que investiga mucho en la industria militar de nuevos materiales, en energía atómica y en energía en general, y que es una de las ciudades de vanguardia, digámoslo así, en la modernización de sus escenarios y en la apropiación de la gente en lo que tiene que ver con las decisiones de ciudad. Pero esto era logrado no porque trabajaran 26 horas diarias o 30 horas diarias, no era porque tuviera superhombres y supermujeres al frente de todos, sino porque todos le apuntaban a unos objetivos comunes. Un esfuerzo colectivo. Exactamente, y ese trabajo colectivo se hacía como con mucha calma, pero con pasos firmes. Eso llevó mucho a escenarios de modernización de la ciudad, a pesar de la gran cantidad de años, escenarios a potenciarse en la región como uno de los mayores centros, digámoslo, o polígonos de investigación que se pueda tener en Francia con todo el despliegue que pueden tener allá, y eso me impactó enormemente, y quise involucrarme en las actividades cotidianas justamente para entender la sensación. Estuve en grupos de voluntariado, estuve hasta en un coro, actuando como tenor. Diversas experiencias. Exactamente, promoviendo grupos de baile, grupos de caminata, de deportes en general, y fue una experiencia transformadora, y me reveló que nosotros tenemos absolutamente todo para transformar nuestras ciudades en unas mejores ciudades. Alexander, perfecto. Vamos a ir a comerciales. En este momento vamos a hacer una pausa y ya regresamos nuevamente aquí en CityPod. Para que ustedes estén siempre bien informados sobre los líderes de opinión del departamento de Risaralda, los sucesos, los acontecimientos más relevantes, lo podrán observar además en las plataformas de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Regresamos aquí en CityPod con Alexander y digamos que la siguiente pregunta va orientada al tema de las energías renovables que ustedes están trabajando actualmente, entendiendo que son una alternativa para disminuir los gases de efecto invernadero y quería preguntarle en ese aspecto a Alexander, uno, ¿qué están haciendo en la región? Si es una energía prometedora a largo plazo, ¿cuál es la contribución que hace? Porque sabemos que esto tiene un impacto en el cambio climático determinante, ¿cierto? En lo medioambiental, entonces que nos amplíes un poco qué están haciendo en este aspecto. Así es. Hoy día tenemos una dificultad bastante grande que la podemos ver inclusive en la ropa que usamos permanentemente. Cuando yo llegué aquí a Pereira, tenía que usar sacos, suéter o una chaqueta permanentemente. Hoy día casi que tenemos que salir en pantalonetas y con manga corta y de hecho pues acá el, digamos, la temperatura empieza a incrementarse. Nosotros en la Facultad de Ingeniería y yo específicamente he impulsado una transformación en lo cultural para que estemos atentos a esta situación. De hecho, una de las campañas tiene que ver con la protección del bosque andino. Este es un frailejón que hace parte de las campañas nuestras y que te quiero compartir. Con esto estamos generando algo de conciencia, es hecho con lana reciclada por una asociación de mujeres de Cali. Pero no solamente se trata de generar este tipo de campañas o tener una preocupación, sino de tomar acción realmente. Y nosotros podemos tomar acción en la formación en ingeniería, en la investigación y en el desarrollo de ciudad. La ciudad puede considerarse un elemento fundamental y podemos avanzar a construir una ciudad sostenible con sus desechos, con la forma en la que se construye, con la forma en la que utilizamos las vías, pero también debe ser una ciudad inteligente para lograr esa sostenibilidad. A nivel de ingeniería y de formación, nosotros estamos impulsando enormemente la transición energética que genera gases de efecto invernadero y que genera estas temperaturas altas y esto tiene que ver simplemente con migrar de los hidrocarburos a las energías generadas por fuentes solares, generadas por fuentes eólicas, por las geotérmicas, en las cuales tenemos enormes potencialidades y una transformación, por supuesto, en el uso. Esto es bastante prometedor, por contrario a lo que se ha planteado que elimina empleo, que de pronto elimina unos ingresos, por el contrario, tenemos unas enormes posibilidades. Si reemplazamos solamente el gas y los hidrocarburos por hidrógeno, tendríamos a nivel mundial muchos compradores y muchas posibilidades de fuentes de empleo, pero también de generación de industria. Otro ejemplo, si nosotros construimos a partir de nuestras fortalezas en metalmecánica los vehículos eléctricos del futuro, vamos a tener un despegue enorme en la empleabilidad. Además, porque las fuentes renovables en sí mismas generan empleo y nos pueden ayudar a democratizar el empleo con una gran cantidad de fuentes que se están generando. Esto es posible realizar en nuestra ciudad por el tamaño que tenemos, pero también porque tenemos un gremio dinámico, un gremio con ganas de explorar nuevos mercados y la mejor capacidad de ingeniería con esas mentes brillantes que estamos formando tanto en la universidad tecnológica como de los migrantes que llegan acá a la ciudad. Entonces, enormes oportunidades hay, pero también una enorme necesidad que hay que simplemente poner a dialogar conjuntamente. Claro, lo que entiendo es una potencialidad no solamente energética, climática, digamos ambiental, sino que la generación de empleo es supremamente importante. O sea que son varios aspectos los que aquí vienen a plantearse con este tema de las energías renovables. Así es, de hecho, cada megavatio nos puede estar generando unos 10 empleos y esto en forma masiva puede ser enorme. Un ejemplo que podemos nosotros tener un distrito energético en la zona entre la Virginia y Balboa porque tenemos las líneas de transmisión, los ductos para la conducción, el encuentro de vías para el transporte a cualquier ciudad, los puertos de manera muy cercana. En definitiva, tenemos enormes oportunidades y por supuesto esto nos puede permitir hacer la modernización industrial que se basa justamente en utilizar tecnologías de las industrias 4.0 como la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y aumentada de hecho. Realidad virtual, tenemos un invitado chileno que viene prontamente a compartir con los agricultores de la región, con CODEGAR, SENA y en conjunto con nuestra facultad estamos organizando ese gran foro donde queremos transformar el agro utilizando estas tecnologías y por supuesto otras fuentes energéticas. Alexander, ¿cuáles son los desafíos que hay de pronto en esas redes eléctricas para generar estas energías renovables? ¿Qué desafíos hay? Sí, claro. Realmente los desafíos hoy tienen que ver con un elemento cultural. Había unos desafíos regulatorios que fueron eliminados y que nos permiten avanzar hacia las energías renovables. Había unos retos técnicos en cuanto a la conexión de las energías renovables a las redes eléctricas y esos elementos ya están superados y de hecho nosotros estamos haciendo mejoras y optimizando esos procesos. Lo que nos hace falta es juntarnos para poner en función del desarrollo industrial y el desarrollo regional todas estas soluciones. Bueno, ustedes vienen trabajando también en un acompañamiento importante en la actualización de las industrias 4.0. ¿Cómo lograr que las empresas hagan esa transición tan relevante a este tipo de herramientas que son fundamentales hoy para potenciar al máximo las empresas y las organizaciones? Por supuesto, ahí tenemos unas oportunidades enormes. Digamos que yo me centro en tratar de que podamos como región pero también en lo personal romper paradigmas y estamos tratando de romper el paradigma en lo energético poniendo unos nuevos paradigmas en lo cultural transformando nuestros paradigmas de las formas de acción para poder pasar a trabajar de manera colectiva todos los agentes que estamos en el territorio. Pero este tema de las industrias 4.0 se articula con el resto y tiene que ver con la incorporación de nuevos paradigmas productivos. Esto fue un videolaringoscopio es el prototipo de un videolaringoscopio que se produjo en pandemia y este prototipo nos permitió hacer unas pruebas le pusimos una cámara y salvar cientos de vidas no tenemos un conteo de las vidas que se salvaron y este prototipo fue 100% producido aquí en Pereira con el equipo de desarrollo que tuvimos haciendo aportes en salud donde también desarrollamos otros elementos asociados a las máscaras asociados a trajes a otra gran cantidad de componentes esto salvaba vidas y nos permitió hacerle un aporte al sector de la salud sin embargo la impresión 3D no nos aporta solamente en esto sino en las autopartes en la creación de dispositivos metálicos pero así cada una de las tecnologías la realidad virtual nos permite la profundización en el turismo el entrenamiento de personal la realidad aumentada el mantenimiento y la optimización de la gestión de los activos pero así la inteligencia artificial nos ofrece muchas posibilidades en temas de salud de desarrollo de ciudad en temas de movilidad en temas de mejoramiento de los procesos agrícolas justamente para ofrecer soluciones al territorio nosotros tenemos con todas estas herramientas la posibilidad de crear las máquinas que le den por ejemplo el valor agregado al café que estamos cultivando o a la mora o al cacao o de hecho transformar la panela en un producto maravilloso combinando estas inteligencias pero también disminuyendo costos en el uso de la energía y protegiendo por supuesto al talento humano que está vinculado a la producción entonces hay enormes potencialidades y en la decanatura de ingenierías en la facultad de ingenierías estamos en toda la disposición de contribuir de llegar a la empresa de hacer los entrenamientos no deben mediar costos ni recursos económicos simplemente articularse al conocimiento a los programas y a los planes de formación sin costo que tenemos para la sociedad Alexander muchísimas gracias por acompañarnos es muy importante conocer que aquí en la ciudad y en la región se hace este tipo de desarrollo se llevan a cabo este tipo de proyectos se hace también ese tipo de acompañamientos desde la academia porque es cuando se da esa sinergia entre la academia y el mundo empresarial que además en esta implementación de estas herramientas de la industria 4.0 se hace mayor productividad pero también se bajan costos de operatividad o sea realmente no es tanto un gasto sino una inversión que eso es muy importante que a veces los empresarios se den cuenta que no es un gasto sino que es una inversión a largo plazo y saber que lo hacen ustedes y que además no solamente lo hacen sino que también en su misión formativa están haciendo que de aquí salgan unas unas mentes muy prometedoras para estos nuevos proyectos prometiéndote también a ti una segunda parte porque hoy el tiempo es un poco más corto pero sí tratar de hacer un segundo encuentro contigo para poder hablar un poquito más de este tema te agradezco mucho por estar acá muchas gracias entera disposición y bueno seguros que conjuntamente vamos a poder hacer una transformación del territorio de la ciudad y sobre todo y lo más importante de la cultura por supuesto sin perder la gran calidad humana que tenemos en la región la esencia la esencia Alexander muchísimas gracias este regalo me lo llevo pues con muchísimo cariño porque realmente es necesario tener muy presente porque lo hacemos y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos agradecerle a Casa Azul por permitirnos grabar en su espacio nos vemos en una próxima oportunidad miren BIN AQUIR